Galicia es la primera comunidad autónoma que activa un plan Renove con unos fondos de 3 millones de euros. Los concesionarios confían en achatarrar 1.200 vehículos. Cupra democratiza la Teca con una versión de 190 caballos que le permita a muchos clientes acceder a la marca. Descubrimos el nuevo Mercedes-Benz AMG CLE, un vehículo que despierta pasiones. Nuestro equipo de pruebas se puso a los mandos de la versión más potente del Volkswagen Tiguan. Probamos el Tiguan R.